Vamos allá A ver que nos trae este juego Tres años antes de Tres años, hace tres años Algo misterioso ocurrió Un misterio, una misteriosa niebla Cubrió todas las partes del mundo Algunas personas Muchas personas Tú estás solo y eres uno de los pocos Inmunes a la niebla Tú sobreviviste al campo con otros Antes de que fuerais atacados por Criaturas Joder, tío, eso sea, what the fuck No me da tiempo, soy muy lento Vale, fatiga Estamina, regeneración Tenéis que descansar también, al parecer Tres, siete Para dormir en el suelo Vale, tenemos barra de estamina, de fatiga, ok Base shelter Vale, podemos hacer un refugio Es cooperativo este juego ¿Por qué hay dos players aquí? Ah, vale, ok Es tipo Es tipo State of Decay, ¿no? Que podéis tener personajillos, ¿no? Vale Y la niebla El evento de la niebla Trae nuevos peligros Tú debes estar preparado Infectado Puedes solo Infectados Pueden solo Ir Fuera de las Por las afueras De la noche En la noche O cuando hay niebla Cubre todo lo que viene siendo la tierra Este es la El tiempo de caza El cual Hace O sea, convierte en cualquier viaje En muy peligroso El mist, ¿vale? Vale Bandidos Habla de bandidos O sea, que hay NPCs Al parecer Menas Menas de metal Vale Vale, esto ya lo iremos viendo Tampoco me voy a complicar demasiado How to get brass O sea, estos son lingotes Vale Pues hay que hacer aleaciones, ¿no? What the fuck Hostia, ¿en serio? Hay que ir haciendo aleaciones ¿Veis? Con distintos minerales Para hacer Está guapo Habrá que hacer una forja entonces, ¿no? A mí me mola todo ese rollo Vale Se ve bastante bien el juego, ¿eh? Uy, la gaso Bueno, la gaso no Vale Este parece mi refugio, ¿no? Cogemos todo lo que veamos Shelter command Está en inglés, tíos ¿No está en español esto? Puedo descansar Y puedo abrir el comando de De shelter Del refugio ¿Y aquí qué hay? Nada Basura Y basura Ok Tengo una mochila aquí Tu inventario ha sido Ugradeado Dos slots Por coger la mochila, me imagino Os voy a leer en el chat Porque seguramente Algunos ya conozcáis este juego ¿De qué va exactamente el juego? Pues lo estamos descubriendo Pero en principio Partimos Este ambientado En la novela Stephen King Pues ni idea, tío La verdad Me pillas Pero Podría ser Cogemos la stone también ¿Esto se puede conducir? Me parece a mí que no Está en bastante mal estado Un segundito Que tengo mucha sensibilidad Mucha sensibilidad Y la tengo al 2% What the fuck ¿Pero cómo es esto, tíos? ¿1%? Hostias Y gráfico Lo voy a bajar un poco El posprocesado Porque creo que me está Petardeando un poco Vale Hostia Ahora es demasiado poca Pero bueno Nos apañamos Ah, vale Ok Doble click Nada Ok Arrastrando ¿Qué es esto? Fuel Biofuel Combustible de baja potencia Quizá, ¿no? Luego tenemos cerillas Tenemos la Coca-Cola Tenemos algo de comida ¿Qué es esto? Can Fruit Ah, fruta Y el hacha Vale, el hacha lo ponemos en el 1 Para defendernos, imagino La piedra Habrá que hacer algo con la piedra Esto es harvest Status Vale, estamos bien de salud Estamos bien de comida De bebida De fatiga De estamina Bien Y parece que hay un medidor De, como veis aquí De frío Y una temperatura, tíos What the fuck Son las 8 y 18, ¿vale? Sobre unos pocos meses Antes del invierno Ok Y hace 20 grados de temperatura Y son las 8 de la mañana, ¿vale? O sea, que aquí afecta la temperatura Muy interesante, tío Vale Ah, se puede conducir Sí, sí, sí Pero necesito las piezas, ¿no? Claro, me hace falta todo esto Como en D y Z, ¿no? Rellenar el tanque El motor La bujía Bueno, me falta todo Me falta todo, tío What the fuck El motor gráfico del juego Es medio malo, ¿sí? Pues no sé A mí me parece que está bien Me parece que es bonito Quizá sea Mal optimizado, quizá, ¿no? Espera un segundo Voy a modificar esto Me ha resultado curioso Que me pegase el petardazo Este padre, ¿eh? A ver Joder, es que la sensibilidad Pasa de De 1 a 100 No hay punto medio, chavales Pues lo que decía Ser y Jazz Ah, perdón Ponles Que no te contesté El juego Digamos que Ya lo habéis leído Yo lo que sé Es lo que he leído ahora mismo, ¿eh? Ha habido una especie de niebla En el mundo Y ha matado Parece que a todo el mundo Eso es lo que sabemos hasta ahora ¿Esto qué es? Hojas, ¿vale? Menos a nosotros A unos pocos Que nos hemos conseguido librar No sé muy bien por qué Si es que somos inmunes O es que Tomamos mucha vitamina C No lo sé Vamos a correr un poco Estoy jugando a 1080, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor Notáis un poquito Calidad gráfica un poquito rara Y jugaría normalmente En 2K Pero bueno Para que me vaya fluido Así que parece un poco Mal optimizado, ¿no? Yo cojo todo, ¿eh? Yo soy aquí Con pejo de diógenes A tope Venga, todo Claro, el inventario Uf El inventario está ahí ¿Esta cuerda? No se puede pillar Vale ¿Esto será para hacer vendas? ¿Se puede subir? Vale Yo cojo todo Y luego ya Que Dios decida Que Dios decida Decida los suyos Bonfire ¿Se puede abrir? ¿No? Al parecer Hay como Como criaturas Que aparecen Cuando hay niebla No sé si también Por la noche Eh, no puedo pillarlo Vale Vale Pues esto imagino Que será como Cualquier otro survival Craftear cosas básicas Para hacer una base O algo así Pero bueno Vamos a ir explorando Un poco Yo cojo todo Porque seguramente Todo nos sirva Ahora mismo ¿Y este coche Se puede usar? No Pues está mejor Que el mío Curioso Tiene cuatro ruedas Tiene cuatro ruedas Parece que está bien Pero no me deja pillarlo A ver Parece un volga ¿No? Volga de esos He visto por ahí La opción de idioma Antes cuando has bajado Los gráficos A ver Sí Pero solo tiene Es Te da a elegir entre inglés E inglés ¿Qué quieres? Techi ¿Cuál quieres tío? ¿Inglés? O inglés Tiene que haber algún parche ¿No? Por ahí De estrangis Que podamos usar el español No lo sé No lo miré La verdad No miré si en Steam Estaba el español En opciones Se puede cambiar el idioma Creo que se ha visto Ya Lo acabamos de ver ¿Cómo se llama ese juego? Mist Mist survival En la gasolina ¿Hay vehículos a mí de armar? Vale La pregunta es ¿Para dónde tiramos? Ahí está nuestro campamento ¿Vale? ¿Hay mapa aquí? No No hay mapa Pues vamos a tirar por aquí Porque imagino que habrá que empezar A descubrir algo ¿No? Una ciudad O algo Un pueblo En principio Estamos seguros ¿No? No hay problema ¿No? No sé A ver Izquierda o derecha La eterna pregunta En el menú ponía algo de lenguaje inglés Sí, sí Lo hemos visto Es que eso estoy leyendo con Con tardanza Creo que prefiero inglés Creo que inglés Ahí, ahí Todos elegís la buena opción El inglés Porque no Que ya no hay otra Inglés americano O inglés europeo O inglés de Ryoga Tendría que poner Inglés europeo Inglés americano O inglés de Ryoga Elegiríamos el inglés de Ryoga Obviamente Para entenderlo todo Hola Don Hola Canary Hola Noe ¿Qué tal? Cuanto tiempo tío Creo que ayer te vi Pero no te saludé tío Lo siento Ey, vemos algo por aquí Hola conejo Alex Como todo survival Comienza suave Y después viene lo trágico Después viene el drama Efectivamente A ver cuánto duramos Gente Pues se lo descubrí A un youtuber Que sigo inglés O inglés O bueno Es angloparlante Y Que sube survivors A ti Así De vez en cuando Pues me veo Algún capítulo suyo Y me gustó lo que vi No sé Estuvo interesante Vale Ok Yo soy tonto Y intento coger las cosas Aunque sé que no me caben Vale Tenemos aquí un problema Con el tema del inventario O sea Podemos alcanzar esto Habrá que ir A hurradear el inventario Pero no sé cómo se hizo Cogemos una mochila Y me dijo Hurradeado el inventario Vale Aquí parece que tengo El sistema de crafteo Como veis ¿Veis? Basic torch Antes no cogí una entorcha Chavales Hostia Molotov Tú Esto es lo que me gusta a mí Puedo hacer Docta Que no sé para qué será Sulfuro Que para Imagino que será Para hacer pólvora ¿Verdad? Sí Aquí está pólvora Sulfuro Salpeter Que no sé qué significa Salpeter Es como sal ¿No? Vale Podemos hacer Un wooden shield Vale Podemos hacer aquí Una serie de crafteos Deberíamos hacer una spear ¿Verdad? Mejor que el hacha Porque el hacha A lo mejor lo tenemos que guardar Para Para construir ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? ¡Ojo! Nuevo suscriptor Nuevo superviviente En el canal Bienvenido Carles373 Bienvenido tío Muchas gracias por la confianza Y gracias por el apoyo tío Bienvenido a la familia De la supervivencia Vamos a ver Craft time 20 minutos ¿Por qué no me deja tíos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Esto lo puedo tirar? Vale ¿Sí? No Estoy haciendo algo mal Pero no sé Carles A ver si A ver si Puedo hablar Hablar tío Y te saltas el El De este de un día Como todos Hola saludos Survivor Hola Ryo Se ve bien el mist Hola Redfield ¿Qué tal tío? Sí vamos a probarlo A ver qué tal Pinta bien Gráficamente al menos No sé Me gusta Es agradable No daña la vista En 2K se ve mejor La verdad En 2K se ve esto Cojonudo Pero Hay que limitarnos Un poquito Por el stream ¿Eh? Water bar El interact Hostia Se puede mover Hostia What the fuck A ver En la cabeza ¡Uff! Hostia tío Qué bueno Me mola la física Vaya grito He pegado Vale Vamos a ponerlo Por aquí Chavales Ya sabéis Que a mí Estas tonterías Me encantan Interactuar Vale Hay que llenarlo ¿No? Sí Hay que llenarlo Manualmente What Oh Qué horror Tío ¿Cómo se va a rellenar Esto manualmente? ¿Va a ser un escándalo? Es una matada No hay un conector De agua Algo así Vamos a ponerlo Por aquí ¿Vale? Este coche No se puede utilizar Vale gente Pues lo que os comentaba ¿Vale? Parece que podemos Reclamar esta casa Porque aquí hay una opción ¿Ves? Mira Dice de hacer Vuestra base principal La vamos a hacer Marca la persona La cual tiene acceso A este shelter No habitación seleccionada No sé a qué se refiere Con todo esto Pero bueno Ya lo iremos descubriendo Vale Esta es nuestra base principal Me parece ¿No? Vale ¿Y qué hacemos aquí? ¿Empezamos a construirlo o qué? Deberíamos buscar Comida Y algún sistema De almacenamiento de agua Tenemos estos barriles Que esto no sé si os lo he enseñado O lo habéis visto Pero En principio Habría que llenarlo manualmente Y esto es una matada Chavales O sea Habría que coger Contenedor de agua Y inverterlo aquí Pero Habría que mirar la forma De recolectar agua De la lluvia Aunque no tiene mucha pinta Creo yo ¿No? Eso es lo principal Cogernos fuente de agua Y luego Hacernos algún sistema De defensa Pero claro Estoy súper perdido La verdad Pero mola Porque estos momentos De iniciarse en un survival Son los mejores Cuando no sabes Ni qué hacer Vale Vamos a probar una cosita Vamos a hacer Algún tipo de crafteo ¿Vale? No puedo hacer No puedo hacer La espía No sé por qué Hola señor buitre Los bidones Y revisando mapa A ver Es mejor así Para hacerse escuchar Gracias Redfield Son esos 50 habitazos Tío Muchísimas gracias Como veis He corregido ya El tema de los bid ¿Vale? Ahora sale bien La alerta Al principio Vale Me dice que necesito El cuchillo Pero pensaba Que tenía un cuchillo En el inventario No No lo tengo Chavales Vale Pues hay que cogerlo Del inventario Este La taquilla Perfecto Ahora sí Ahora sí Crafting Ahí lo tenemos Hacemos una Hostia Como pasa el tiempo ¿No? Vale Ok Voy a dejar cosas En la taquilla Porque estoy Con demasiado ¿Verdad? Con demasiado inventario Estos son cerillas No las vamos a usar Por el momento El combustible tampoco Comida la podemos dejar Por aquí también Porque aún no tenemos hambre Aunque el thirst La sed Me está aumentando bastante Metal Esto me lo dejo Que son trapos Siempre hay que tenerlo encima GG GG Gracias Pues es eso ¿Vale? Esos comandos de audio Son para que saludéis Ponéis hola 1 Por ejemplo Probar un hola Hola 1 Hola 2 Hola 3 ¿Vale? Y así sé que habéis llegado Y os saludo No sea que me despiste Y cuando pase algo así Es más Voy a hacerme un comando de audio Que ponga No se ve nada Ya me ha pasado varias veces Así que Habrá que hacerlo Vale La spear La vamos a poner En el 2 ¿Vale? Ok Es una spear silenciosa Chavales Es una spear De black ops No se escucha ¿Y se puede lanzar? Si, si Se puede lanzar A ver A ver que caída tiene Uh Nice Muy nice 92,8% Cada vez que la lanzo Pierde durabilidad Vamos a probar Vamos a ponerlo Un poquito más lejos Voy a ser aquí Campeón olímpico De tiro de jabalina ¿Vale? Porque me parece a mí Que esto tiene una potencia Bastante fuerte What the fuck En serio chavales Un récord mundial A ver si se ha roto o algo O ha perdido durabilidad Se pierde mucha durabilidad ¿Habéis visto? 10% casi Rubio Creo que es porque hay un cooldown ¿Vale? Con el tema de los comandos de audio En este juego hay zombies O monstruos como Stalker Sí, hay monstruos No sé cuáles Pero hay monstruos Creo que tiene un cooldown Rubio El tema este Tengo que solucionarlo Pero bueno Venga, tenemos un hacha Otro hacha Vamos a dejarlo en la taquilla Y yo imagino que Tendremos que empezar ya a Tenemos dos hachas Tenemos que empezar ya A fabricar cosas Con el hacha por ejemplo Habrá que ir a cualquier árbol A ver Hostia, ha traspaso el árbol, dude Ahora Ha caído algo Ha caído algo Vale, esto es corteza ¿Tiene golpe secundario? No No puedo lanzar el hacha En plan vikingo Solo me da corteza, eh ¿Esto cae o algo? A ver, vamos a probar Uy, uy Qué bueno la animación, ¿no? Es como en The Forest Un poquito real, pero Ojo, ojo, ojo Arbol va A ver, ¿para dónde cae? Que esto es un peligro Muy silencioso Todo es muy silencioso En este juego, eh Cae un árbol No pasa nada Nadie se entera Vale, tenemos aquí Por ejemplo Pick up locks Ahí está Vale Hostia, estoy fuerte, eh Estoy cogiendo aquí Troncos Como si nada 50 Llevo 200 kilos encima ¿Qué os parece en el inventario? ¿Eh? Muscle, 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 muscle Muscle Y aquí veo algo Chapas Que al parecer Parece que Uff No, esto no Vale Vamos a empezar a craftear, ¿ok? A ver qué podemos hacer Y ahí IA Un poco áspera Bueno, Ticho Tampoco le vamos a buscar Es el primer día Tío, sea tranquilo Que si el motor gráfico Que si la IA Vamos a disfrutar un poco el juego ¿No? Que llevamos media horita solo Vamos a ver qué tal Y veremos a ver si A ver si merece la pena Mira, podemos hacer un sleeping bag También Necesitamos 10 trapos Eso sí Feather Son plumas Y no sé qué No sé Ese wing kit Vale Vendajes Wooden shield O sea, puedo hacerme un shield Necesito clavos Vale, imagino que las La madera Los talones de madera Se sacarán de aquí, ¿no? Creo yo En recolección puede ser Vamos a ver Sí, sí, sí Nice Ah, pues no Ah, pues no Me he bucino demasiado rápido ¡Hostia! Estoy fuerte, ¿eh? ¡Qué guapetón! No tengo nada Estoy desnudo, tíos No tengo absolutamente nada ¿Me puedo hacer un traje de hojas? Como en... Ah, vale Sí, sí tengo ropa Sí tengo ropa Flashlight La flashlight Como se... Ah, guau Vale Perdonar esta introducción Pero es que Necesito hacerme un poco Con los comandos, ¿eh? Vale Y tenemos habilidades también Fuerza Y vida Vale El hacha se puede tirar y clavar Como lo lanzas Eso sería genial No, Rome, Fabio Ya lo he intentado Pero no C, 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 t G, 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 g What the fuck ¿Os habéis dado cuenta del sonido? Fijaros ¿Lo habéis escuchado? El sonido Está a medio construir Porque lo que es Es una reproducción En bucle ¿Os habéis dado cuenta? Que en ciertos momentos Apaga la música Y el sonido Y vuelve a reiniciarse El sonido Es como una Una reproducción Bueno, en fin, gente Vamos a lo nuestro Me ha parecido curioso ¿Qué quieres que os diga? Me ha parecido bastante curioso Vale, pues Vamos a Hacer el rollo Del crafting Aquí están las tablas ¿Vale? Podemos hacer Firewood Que habrá que hacer Una hoguera También, imagino Lo que quiero descubrir Es saber si podemos De alguna manera Encontrar un Hacer un recolector De agua Eso estaría genial, gente Pero parece que no No lo veo en ninguna parte Qué raro Vale Podemos hacer madera Y con la madera Necesito la sierra La tengo en el En el de este Vamos para allá Con la madera Con los talones de madera Imagino que podremos hacer Las empalizadas estas ¿No? Las barricadas Perdón Vamos a ver Ahí está Hacemos Lo que nos permita Ahí está A ver qué tal Tarda muchísimo Y veis que la noche Está pasando, gente Son las 12 del mediodía Van a ser la una Cuidado, eh Yo no sé por la noche Qué pasará Y me estoy quedando sediento Vale, ya tengo tablones Vamos a dejarlo en Tengo clavos No nos hace falta clavos ¿Y estas cajas de herramientas Para qué son, tío? A ver Ah ¿Harvest? Es que no me da opción A recoger nada De todo esto ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy haciendo algo mal, chavales En Harvest Aquí, eh Esto es para recolectar Pero ¿Qué es? Para recolectar de allá Los crafteos A ver No Drop Split half Split one Es raro Que tenga caja de herramientas Y no pueda Imagino que se usará para algo Pero pensaba que a lo mejor Podría sacar herramientas de aquí Pero no Vamos a hacer una cosa Como no podemos hacer Prácticamente nada Y creo que es porque Nos faltan los clavos Vamos a dejar Todos estos materiales ¿Os parece? Solo en packs de 8 Vale Vamos a coger la Coca-Cola Que nos estamos quedando sedientos Y una lata de comida La fruta, ¿vale? Y vamos a ir a lutear Porque yo creo que este survival Será como todos, ¿no? De lutear Drink Vale Una lata Me rellena casi toda la lata ¿Y la esta de fruta? Vale Me la ha consumido toda Y mi sol me ha recargado 30% de la barra Salimos Cerramos la puerta Que no ven tres ladrones Y tiene que haber ¿Esto qué es? Tiene que haber algún pueblo O algo por aquí Siempre igual, ¿eh? Siempre Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vamos tirando por aquí A ver si encontramos un camino Yo creo que por aquí hemos venido Espera, comida, ¿no? Blueberry Vale ¿Esto es sano? No Este tampoco se puede recoger No sé Las vallas estas No sé Parece que están bien Va, me proporciona muy poco De agua y de Vamos a ver Por aquí hemos venido, creo, ¿eh? Vamos a seguir esta carretera Necesitamos clavos, ¿eh? Clavos Este personaje es primo De Paco el Flaco De Paco el Flaco No Aparte es blanco Y Paco el Flaco es negro Bueno, podría ser Que haya habido ahí Un cruce familiar, pero No tiene pinta, ¿eh? Este parece que es Cauca seco Moras azules Es más amigo El otro El otro es chocolate Chocolate Puede ser Hostia, esto está cerrado, ¿eh? A ver, un segundo Vale, un árbol en la carretera No suele ser muy buena señal Pues aquí acaba la carretera Veo algo ahí al fondo Parece una cueva No, no es una cueva Me han engañado Y aquí acaba nuestro mundo Abruptamente, además What the fuck Con las texturas rotas ahí De una manera brutal Yo no sé qué coño ha pasado aquí Dijeron Seguramente llegaron aquí Y dijeron ¿Qué hago con este? Con el fin del mapa Va, corta ahí Y cortaron Cortaron ahí Hicieron un corte Muy Muy radical Tiene unas antenas No sé si podemos subir por ahí No creo, ¿eh? Blueberries son arándanos Rióga Claro que son sanos Ah, no, lo sabía, tío Blueberries son arándanos Me encantan los arándanos a mí La tarta de arándanos Ah Muy invisible No me dejaba seguir O sea, pues sí que podemos llegar, ¿eh? Al final Parecía tontería, pero Vale, si Si vemos una antena de De alta tensión Tenemos que seguirla Porque eso nos lleva A civilización, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta Que el mundo se ha ido de la mierda Con la niebla esta Vamos a seguir esto Yo estoy Yo creo que estoy rompiendo La cuarta pared del juego, ¿eh? Porque creo que No estaba muy previsto Que la gente se subiese por ahí Y yo voy y me subo Es más, creo que esto Es final del mapa Absolutamente Hostia, ya te digo Si estoy cortando la cuarta pared Uf Esto no debería estar aquí, chavales Yo creo que en breves Me va a aparecer por mi casa Un desarrollador y va a decir Oye, perdona Pero estás jodiendo el juego ¿Puedes parar? A ver, vamos a tirar por aquí Veo un río ¿Veis? O es una carretera, parece Por cierto, que me he hecho daño Con la caída Que no funciona el comando Tachi ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver Luego lo reviso, tío No sé qué ha pasado No funciona, parece ¿No? Río, ¿me recomiendas este juego? Y más o menos ¿De qué se trata? Y si vale la pena Tito Sanfi Estamos empezando Te recomiendo que Si te interesa Sigas el stream Y vamos a ver todos Si nos gusta Yo estoy empezando Como vosotros Es muy pronto aún Para recomendarlo ¿O qué? Pero me da la sensación De que es mucho caminar ¿No? Mucho de caminar, gente Yo no sé Yo creo que he roto el juego Porque esto no debería estar aquí Creo yo A ver Habría que Tendría que haber seguido Una carretera o algo Se ve bonito el juego Las cosas como son, ¿eh? El juego se ve bonito O sea, que gráficamente Está bien Me estoy quedando sin estamina ¿Y cómo vamos del tema De alimentación y demás? La salud está regenerándose La bebida es lo que más se consume De temperatura vamos bien 27 grados, sí Estamos bien Cuidado Vale, estamos llegando A una especie como de carretera Creo que es una carretera, sí De doble sentido, además Esto es bueno, esto es bueno, gente ¡Ey, ey! Edificios Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, gente Ahora estamos en el lugar Parece un supermárquen, ¿no? A ver Otro rack Madera Botella La madera no debería cogerla Porque me pesa mucho Me ocupa espacio Y la podemos coger fácilmente De los árboles Pero bueno No se puede beber del váter Lo he dicho como si fuese algo normal, ¿no? Eh, no se puede beber del váter ¿Por qué? Yo solo hago todos los días Ha solado muy raro Pero la mayoría de survival se puede Vale, pues aquí parece que no hay nada más Tiene que haber un segundo piso, creo Sí ¿Se puede romper el cristal? No El cristal es translúcido Pero es como si fuese cemento Munición, he visto munición por aquí Cinta americana ¿Pilas? Creo que se pueden, sí Según kit A ver ¡Abajo a la televisión! ¡Viva la radio! Vamos, vámonos No nos pongamos agresivos Con la tele ¡Guau! Esta casa se queda a medio hacer, ¿eh? Ok Eh, otro coche, chavales A ver Está blindado Vale Vale, pues Hemos cogido bastante material Sobre todo Según kits A ver Que os lea Parece grande el mapa Sí, lo parece La La Atena Estaba en el Flotando en el aire La Atena Sí, de Mombes Efectivamente Es Ryoga El testeador rompe juegos Me deberían contratar como beta tester Ey A ver Yo voy a probar De todas las locuras posibles Es como empiezo Todo el uso real Vale Un momentito Me está dando fallos Esto Ahora ya ¡Uuuh! ¡Qué tenebroso! Esto de noche debe molar mucho La verdad El juego de noche debe molar, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a la noche vivos Y a ver qué sale Más madera Vale, yo cojo la madera Y luego si vemos que no Lo tenemos que atirar Pues la tiramos Porque es una cosa Ey, se pueden abrir todos estos cojones ¿He dicho cajones o cojones? Por aquí Vale Más sewing kits Eso es Otro hacha Joder, hachas tenemos un huevo, ¿eh? Caja de herramientas Necesitamos clavos, gente ¿Dónde se podrán conseguir los clavos? Plumas Más caja de herramientas Vale Nos hemos quedado sin espacio ya Clavos, tíos Necesitamos clavos ¿Cómo se ¿Cómo se cogerán? A ver Ey, coche, 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 coche Coche Le han robado las ruedas Le han robado todo, vaya Hola, Adri Me estoy dando cuenta de un detalle Y es que ¿Os fijáis que aquí están las dos opciones de Fill the tank y fill can? O sea Rellenar la botella O sea que le podemos quitar La gasolina a los coches ¿Os dais cuenta? Lo que pasa es que este tiene cero Tiene cero de gasolina Pero Interesante, ¿eh? ¿Habrá alguna manera de cuando nos quedemos sin gasolina en el mundo Podamos Hacer nuestro propio biofuel? Estaría muy interesante Blueberry, arándanos Sí, vamos a comerlos Vale Eh... Hambrientos Ahí, ahí Bebida Ahí, ahí Guantes Equipar ¿Y esto qué es? Antibióticos Hostia, este debe ser súper importante He tirado algo Vale, tenemos antibióticos, gente En el caso de que nos pongamos enfermos Ya tenemos una manera de De combatir la infección ¿Seguimos la carretera, os parece? Vamos por aquí A ver qué vemos Aquí dice que hay animales, ¿eh? Una señal A ver si hay suerte Y podemos cazarlos Y tenemos comida ya Habría que hacer un arco Crafting ¿Escucháis? ¿Escucháis el sonido? Hostia, es lo que os he dicho, chavales Está en bucle el sonido Han grabado ciertos minutos de audio De ambiente Y luego lo reproducen Lo reproducen otra vez Qué bueno Ay, Dios mío Edición de audio de perro grullo Bueno, bueno A ver esto Se me ha caído algo Pint killers Esto también lo vamos a coger Todo lo que sea medicina Es prioridad Tiene 1,8 litros de gasolina Pero no tenemos ¿Podemos usar la botella? No No Vale, pues aquí habría que hacer un marcador En el mapa Como que hay coches con gasolina Para cuando necesitemos Pero la pregunta es ¿Dónde estamos? Veo una gasolinera por ahí Vamos a probar 2,5 litros Vale Aquí hay coches Hay coches con gasolina Nos tenemos que quedar con el rollo Ahora lo difícil va a ser Volver a casa 13,130 centilitros Nada Hostia Fijaros el reflejo Solo se ve el hacha Soy como un vampiro ¿Esto qué es? Munición de la G18 pistol De la Tokarev 9 milímetros ¿Es esto o qué es? Sí, 9 milímetros Vale, aquí hay buen loot 220 centilitros Cuidado, eh, chavales Estoy escuchando moscas He escuchado algo, tíos Eh, oh, oh, oh No, 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 no What the fuck No, osos, tíos Osos No Joder, hay osos Hostia Estoy harto de los osos Ya me encuentro con ellos En todas partes No subas No subas Hostia, puedo dar Va, 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 va Muere Muere Ahí está Y me dice una descripción Esto es un oso Si ya lo sé que es un oso Oh, buenísimo, gente Buenísimo Lo hemos matado Oh, soy el El destruyeosos, tíos Soy el destruyeosos Qué bueno Butcher Vale, de lujo Ya había escuchado algo Escuché algo raro Y dije ¿Qué está pasando aquí? No revisaste un camión de atrás Con caja Eh Sí, bueno Es que tampoco tengo Demasiado inventario, eh Pobre oso, dice ¿Y yo? ¿Y yo, Adri, qué? ¿Si me come, qué? ¿Yo no soy pobre o qué? Vale, necesito Combat knife Pa, 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 pa Butcher Vale Vosotros siempre estáis con el rollo de Pobrecito al que has matado Sí, pero si me intenta matar a mí ¿Qué? Yo no soy pobre, ¿no? Ja Vaya, vaya Ya veo Ya veo aquí la parcialidad que tenéis vosotros No sé qué herramientas No sé cómo hacer esto Ah, vale, vale Ok 99% de fresh Vale, de frescura Hostia, esto me da muchísima cosa, eh No tengo espacio, gente Hay que irnos a A casa, eh Pero cómo, cómo llegamos A ver Estoy mirando a ver si nos podemos hacer un refugio hoy por aquí No parece, eh Mira, qué comida Hay un motel ahí Podríamos usarlo, quizá Vamos a verlo Hostia, los osos, tío Están aquí también, eh Ojito, eh Pero esta vez Riyoga gano A ver Podemos abrir esto y entrar en una habitación o algo Vale, no podemos dormir aquí Hay que volver a casa, gente Dejar el inventario Venir a por el oso Y trocearlo Y me quedo con la duda De cómo narices Consigo clavos Esto tiene que Los clavos tienen que ser de otra manera, chavales Tiene que haber una forma de hacer clavos Porque era muy raro que no hayamos encontrado Harvest No, tool not fun Aquí falta una herramienta, eh Para recoger No No sé Yo imagino Que nuestra casa está a la izquierda En esa dirección Pero como bien sabéis Mi sentido de la orientación No es el mejor del mundo Y seguramente acabamos En el lado contrario del mapa Pero bueno Vamos a intentarlo Buenas, esto es Skum El manco Lo pone en el título, tío O sea, what the fuck Pone Mist Y luego DayZ o Skum Pero estamos en Mist No se le va a venir Por eso lo de pobre Ya, ya, Adri Ya, ya Los clavos se hacen en la mesa de crafteo Mesa de crafteo Vale, y la mesa de crafteo ¿Qué la debo hacer yo? Este campo me suena bastante, ¿no? No hemos estado aquí No hemos estado looteando esto, chavales Antes de cuando hemos iniciado la partida No, porque esto no estaba Se me ha quedado Bugged El juego Ahora No, esto no estaba antes Hostia, hay que encontrar la casa Está anocheciendo, creo, ¿eh? Son las 5 Vamos por aquí Me voy a quedar sin oso, ¿eh? Con la tontería al final Puedes encontrar una mesa en la gasolinera Donde estabas hace un momento Hostia Va, va, va Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dejar los materiales Que no vayamos a usar O que creamos que no vayamos a usarlo Vamos a dejar dentro de un coche Y el oso no lo llevamos la carne, ¿vale? Porque creo que nos va a resultar bastante más útil Llevar comida ahora mismo a casa Veo, hay un refugio Ah, vale, sí, sí Este es el sitio original, gente Lo tenemos Parece, ¿no? Sí, sí, sí Parece Sí, ok Qué suerte Vale, pues ha sido Aquí Y girar a la izquierda Por ahí está la casa, parece Vamos a ir un momento a la gasolinera Cogemos todo eso Espera un segundo Me he perdido Por aquí Sí, por aquí Vale, vale Pues lo tenemos cerca La gasolinera esta, ¿eh? Bastante cerca La casa habrá que encontrarla ¿Te puedes hacer un abrigo con la piel de oso? Ni idea No me falta Ni idea, pero estaría muy guapo, la verdad Como en The London Hay que decir que este juego está en evolución, ¿eh? Creo que, no sé en qué versión está ahora Pero no ha salido de alfa Creo que está en alfa, ¿vale? No lo tengo del todo claro Voy a mirar lo de la caja esta De la mesa de crafteo que me dices A ver Si la veo Ah, ok, 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 ok ¿Y eso me lo puedo llevar? En plan Sí, lo puedo llevar, chavales A ver No la puedo poner en el inventario Pero me la puedo Me la puedo llevar a casa, ¿no? Hala, ya ¡Corre, corre! Que no nos ha visto Pavlov Distráelos Hostia, tú Ah, hay que encontrar la casa ahora Hostia, que falso, ¿eh? Espera, voy a hacer una prueba Voy a dejarlo aquí A ver si sigue, ¿vale? Sí, sí Sigue, 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 sigue Vamos Go Qué bueno Para casa Un poquito falso, la verdad Las cosas como son Esto es un poco falso Pero bueno, hay que seguir, chavales Esto Esto hay que aprovecharlo todo Ahí vamos Corre Se puede rotar Está muy bien Va Hay que llegar antes de que anochezca a casa, ¿eh? Y hacer todo lo del oso aún Que eso nos va a llevar un tiempo, creo yo, ¿eh? Lo del oso Nos falta estamina Se recupera muy poca estamina, ¿veis? Cuando tengo algo cargando ¿Puede ser? Sí, afecta muchísimo a la estamina Vamos por aquí Atajamos un poco Se hace de noche Yo no sé si de noche aparece algún monstruo o algo Podría ser, ¿eh? Y yo aquí haciendo el monger Está rompiendo el pobre juego No, yo creo que esto es Algo sabido por todos los players del juego, ¿eh? O sea Esto seguro que ya Lo conoce todo el mundo Y si no quieren que lo rompa Que lo arreglen Antes de sueltarlo O sea, es así A lo mejor Puede ser de craftear más espacio Me refiero a una mochila más grande ¿Podría ser? Puede ser Estaba la casa por aquí, ¿no? Sí, la veo, la veo La veo, gente, la veo Vale Podríamos atajar incluso por el bosque, ¿eh? En esa dirección Y vamos a la cocinera rápidamente Qué bueno Ya tenemos mesa de crafteo, chavales Muy buena Buen capítulo hoy, ¿eh? Matamos un oso Encontramos la mesa de crafteo El señor buitre dice que está Haber cogido toda la gasolina Te dice Uy, un momentito Haber cogido Eso imagina Es que coja toda la gasolina Y me la lleve a casa Eh, no de canaria Es sin espacio, ¿vale? Es una exclamación hacia abajo Y el término Si ponéis Eh... Claro, ¿cómo deciros no? En fin Esto lo arreglo para próximos días Vale, la podemos poner por aquí ¿Os parece? No cabe Hola Hola O la ponemos dentro No me va a caber, creo yo, ¿eh? A ver Qué bueno, tío Esto es como el juego de las mudanzas A ver que quepa Que no se raya la pared A ver Ahí está Entro De lujo De lujo, chavales Listo Lo tenemos aquí Nos tenemos que dar prisa, ¿eh? Porque necesitamos la... Qué bueno Necesitamos el oso, ¿eh? Hay que dejar las cosas aquí No me cabe nada A ver No me cabe nada Esto lo tiramos Porque lo podemos recoger fácilmente Es que vamos a necesitar Podemos dejarlo aquí No desaparece En el suelo Vamos a verlo Vale, con este espacio creo yo Que podemos Hay que irse cañita, ¿eh? Lo dejo aquí De momento Vale Vamos A por el oso Vale, creo que es así En esta dirección, ¿vale? No, es simplemente Exclamación hacia abajo Y el GG O el Ola 1 O el Ola 2 Perdón No es Ola 1 Es Hello 1, creo Luego lo reviso, ¿vale? Y os lo comento mañana Ahora no me acuerdo, tío Mira, estaba al lado de la casa, ¿eh? La de vuelta has quedado, tú No, no desaparece Ah, vale Tú entiendes este juego, ¿no? Tabo este Porque también no te hubieras encontrado mochilas Eso hace más grande el espacio Pero os pido una cosa No me hagáis spoiler de la historia Que no sé si tiene historia Pero Para descubrirlo nosotros, ¿vale? Pero gracias por los consejos, tío Mira, es así como lo pone Erillaz Pero sin las comillas A ver El oso, el oso, gente Que se me estaba olvidando ya Vamos a coger el cuchillo Ahí está A ver, vamos allá Cogemos la parte del cuerpo O sea, el torso Porque nos va a dar todo esto Cogemos 5, 7 unidades Grasa Toda la piel Y los goods Go 6 horas Buah, 6 horas Nos vamos a tardar, gente Hasta las 12 de la noche Vamos a estar aquí, ¿eh? Venga, va GG Ahí, ahí No, por fin GG GG para ti Es de noche, gente Espero que no me ataque ningún bicho O algo así Fatiga Hay que dormir ya Estoy... Me está dando frío Venga, va, va, va Vale Hostia, de noche Gana muchísimo este juego ¿Eh? Son cosas mías O estoy escuchando gente En fin A lo nuestro Dejamos esto aquí Joder, es que no me cabe nada, tíos El tema del inventario va a ser un problemón No No puede ser, tío ¿Qué ha pasado? No, 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 no No, no, no No, no No, no No Gracias por ver el video.